Es un aceite que es más barato, pero como dice ese dicho, lo barato sale caro, porque al final te va a salir caro con las enfermedades. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Giovanna y esta es la parte 1 de dos partes de una serie de videos donde les voy a enseñar come esto y no aquello. Vamos a ver la versión saludable versus la no saludable. Así que si les gusta este tipo de videos, denle like a este video y déjenme saber aquí abajo en los comentarios si les ayudan y si les gustaría ver más de estos. Comencemos. Primera comida es algo muy común que muchas personas usan y es el aceite de canola. El aceite de canola no lo recomiendo para nada. Realmente es muy dañino para la salud porque se oxida, oxida la comida que cocinas y es un aceite altamente procesado. Es un aceite que es más barato, pero como dice ese dicho, lo barato sale caro, porque al final te va a salir caro con las enfermedades. Este aceite usualmente se usa en las cosas fritas, lo usan en muchos restaurantes, es bastante común. ¿Por qué? Porque es muy barato. Una opción más saludable es el aceite de aguacate y tenemos el aceite de oliva que se ha usado por cientos y miles de años en la dieta mediterránea. Y estas dos opciones van a ser muchísimo mejor para cocinar. Si van a comprar aceite de oliva, siempre es mejor que diga extra virgen. Y el aceite de aguacate también es buenísimo porque aguanta temperaturas altas. Así que algo que puedes hacer por tu salud el día de hoy es decirle adiós por siempre al aceite vegetal como el aceite de canola. Así que la siguiente vez que vayas al súper y compres tu aceite para cocinar, opta por el aceite de oliva o el aceite de aguacate. Otra gran opción es el aceite de coco. Este sí y este no. Otra cosa muy común que comemos es el pan. Aquí tenemos un pan que es mercadeado como un pan saludable. Dice whole wheat que es de grano entero. Este pan es de hamburguesa. Pero algo que quiero que empiecen a hacer como hábito cuando vayas al supermercado es que lean las etiquetas nutricionales. No nada más se dejen llevar por lo que ven aquí enfrente. Volteen el producto y vean qué realmente tiene esta comida. Ok, tiene harina, agua, gluten, azúcar, aceite de soya que es otro aceite vegetal como el de canola. Ya con esos ingredientes vamos muy mal. Y también tiene otros conservadores y rellenos para que se conserve por más tiempo. Así que la siguiente vez que veas un pan que diga de grano entero, voltealo y ve realmente si solamente son esos ingredientes porque normalmente tiene más. Un pan que es más saludable es el pan de centeno. Y este pan solamente tiene pocos ingredientes. Tiene harina de centeno, sal, levadura y agua. Es todo. Cuando compres pan o cualquier otra comida quieres fijarte que tenga la menos cantidad posible de ingredientes y que también sean ingredientes que provengan de alimentos enteros. Ok, entonces como este pan tiene pocos ingredientes, de hecho lo compré en una tiendita aquí local que lo hacen localmente, que siempre va a ser mejor, va a ser más fresco, va a durar menos, pero va a ser mejor para tu salud, menos procesado. Y la harina de centeno aparte nos aporta con minerales esenciales como el zinc, hierro, calcio y magnesio. Así que este sí y este no. Algo muy común que se consume es la harina. Esta harina se usa mucho en panes, en pasteles. Es la harina común y corriente. Esta harina no es la óptima porque es más procesada y no es muy buena para nuestra digestión. De hecho, algo de esta harina es que es muy baja en fibra, no contiene fibra. Y si ya vamos a consumir harina, queremos que sea una nutritiva y que nos aporte con más vitaminas, minerales y que también nos aporte con fibra que ayudará a nuestra digestión. Así que tenemos la harina de garbanzo, que la harina de garbanzo es excelente también para hornear, para panes, para cualquier postre que quieras hacer. Incluso como para cualquier cosa que uses la harina normal y corriente para cocinar, para hornear, la harina de garbanzo va a ser excelente porque le va a dar esa misma consistencia. Pero lo bueno de la harina de garbanzo es que proviene del garbanzo, que es un alimento entero, lo cual la hace mucho menos procesada. Incluso aquí vamos a los ingredientes y el único ingrediente que contiene es garbanzo. Otra harina es la harina de coco orgánica. Esta harina me encanta porque es muy baja en carbohidratos, en azúcar, en grasa. El cuerpo la digere súper bien y aquí vemos que los ingredientes solamente es coco. Es lo único que tiene. Esta también no tiene transfat, no tiene sulfatos y está hecha con 100% coco disecado. Y estas dos hacen una alternativa muchísimo más saludable a la harina normal. Así que esta sí y esta harina no. El azúcar es una comida muy común y aquí tenemos azúcar de caña. Ahora, el azúcar de caña de hecho no es la peor opción. El azúcar blanca y refinada siempre va a ser la peor. De hecho, el azúcar de caña puede ser buena, pero sí es alto en azúcar. Y si queda en un endulzante que no contenga azúcar, la stevia va a ser una mejor opción. Incluso yo la recomiendo más que el azúcar porque no va a elevar tus niveles de azúcar tanto en el cuerpo y no te va a dar ese como bajón de energía que normalmente te da. Y bueno, si estás tratando de reducir inflamación en tu cuerpo, de bajar de peso, de sentir más energía, va a ser mejor que evites el azúcar, especialmente si es azúcar procesada. Obviamente el azúcar de fruta es muy diferente y es muchísimo más saludable que el azúcar procesada. Pero cuando estamos hablando de azúcar en polvo, ya sea para café, para hornear, para alguna bebida, para lo que sea. Otro endulzante que sí contiene azúcar, pero es mejor porque contiene antioxidantes y también tiene propiedades antimacrobiales es la miel de abeja. La miel de abeja es excelente para nuestros intestinos, para la digestión, para reforzar nuestro sistema inmunológico, pero sí contiene azúcar. Así que si tu meta es reducir tu consumo de azúcar, la stevia va a ser tu mejor aliado. La stevia sí y el azúcar de caña no es lo mejor, no es malo, pero no es lo óptimo. Ok, la siguiente comida muy común que se come es el cereal. El cereal, hay muchos cereales que se mercadean como un alimento saludable, como este, que tiene mucha fibra, pero si vemos la cajita de nutrición, podemos ver que contiene mucha azúcar. Así que básicamente te estás comiendo un plato lleno de azúcar. No es lo óptimo. Una mejor opción es hacer tu propio cereal. Tú puedes hacer tu propio cereal como este que yo hice. Le puedes poner avena de hojuelas enteras, coco, nips de cacao, un poquito de azúcar del monje o azúcar de stevia. Y así evitas toda esta azúcar. Y claro que se promociona como fibra, que sí va a contener fibra, pero también vas a tener todo el azúcar que está refinada y procesada. Entonces no estás obteniendo tantos beneficios a los beneficios que tuvieras con una avena. Y el avena, como es un grano entero, aparte de que contiene fibra, no contiene azúcar, no contiene grasa. Y es un carbohidrato muchísimo mejor para tu cuerpo. O sea, piensa en tu cuerpo como si fuera un carro y qué combustible le estás poniendo a tu cuerpo. Quieres ponerle el mejor combustible posible para que puedas funcionar de la mejor manera. Y para eso es muy importante saber qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Así que este cereal es mucho mejor, lo haces en casa, puedes hacer bastante. Y viene de alimentos enteros que de una caja y una fábrica. Así que aquí gana la avena, el cereal hecho en casa, y pierde el cereal procesado. Normalmente pensamos que las palomitas es un snack más saludable porque solamente, básicamente es como un puro aire. O sea, es el grano del elote y ya. Pero lo malo con, por ejemplo, esta marca y este tipo de palomitas que las metes al micro, es que les ponen aceite de palma, que es otro aceite vegetal. Les ponen sal. Normalmente demasiada sal, lo cual lo hace un alimento alto en sodio. Y esto hace que retengas más líquidos, que alente tu digestión. También le ponen mantequilla, que la mantequilla probablemente es una mantequilla procesada. Y este, por ejemplo, tiene un color añadido. O sea, que le ponen como color artificial amarillo para que tenga un color más bonito. Poniéndole todo esto procesado, ya no lo hace saludable. Por eso, una muchísima mejor opción es una palomita. Que solamente sea el grano del elote, tiene poquita sal. Este es maíz 100% orgánico. Otra cosa es que este maíz, perdón, dije elote, el maíz es genéticamente modificado. Lo cual lo hace más procesado, es más toxinas y no lo queremos en nuestro cuerpo. Nos va a hacer sentir sin energía, más lento, nos va a hacer subir de peso. Así que la mejor opción siempre va a ser tú hacer tu propia palomita en casa. Hay otras marcas, por ejemplo, me gusta mucho el Skinny Pop, que básicamente es puro maíz. Lo venden en Costco, es una marca que yo como para snack. Pero bueno, este es una opción muy saludable. Y puedes ver que el color es bastante diferente también. O sea, y este se ve súper natural. Otra cosa que quiero mencionar es que usar el microondas tampoco es óptimo. Si lo haces en una cazuela, también va a ser mejor. El siguiente es una bebida, los refrescos, que son súper comunes en cualquier parte que vas, a cualquier restaurante, te ofrecen refresco, con tragos de alcohol, siempre refresco. Y la verdad es que muchas veces, bueno, yo en el pasado decía, ay, nomás me lo estoy tomando, o sea, X, no hace ninguna diferencia. Número uno, no solamente es altamente procesado, es puro azúcar, pero también te va a impedir mucho a que alcances tus metas de salud. Es mucho sodio, te va a hacer subir de peso. Y si estás tratando de bajar de peso, de hecho, te recomiendo que evites por completo los refrescos, incluso la coca de dieta, porque la coca de dieta solamente contiene aspartame, que es un endulzante artificial procesado, que nomás te va a hacer que se te antoje más el azúcar. Así que, si puedes evitar estos por completo, yo los eliminé de mi vida hace siete años. Y la verdad es que poco a poco tu cuerpo se va a ir a acostumbrar a que no se le antoje los refrescos. Hay unas opciones de refrescos más saludables, está el agua mineral, que el agua mineral le puedes poner un poquito de limón, un poquito de stevia, y ya tienes esa sensación como de una bebida carbonada. También está la kombucha, que la kombucha es buenísima porque aparte contiene probióticos naturales, que es bueno para nuestros intestinos, para nuestra digestión, que le agrega bacteria saludable a nuestra flora intestinal. Y también está esta marca que me gusta muchísimo, yo la compro todo el tiempo, se llama Zivia. Y esta marca me encanta porque básicamente es pura agua y todos sus refrescos están endulzados con stevia. Y literalmente sientes que estás tomando un refresco. A lo contrario de esta que tiene agua, high fructose corn syrup, que es un azúcar altamente procesada, contiene cafeína aparte y sabores naturales. Y quién sabe qué otras cosas le ponen para que sepa rico y pues sepa súper dulces. Así que la siguiente vez que vayas a donde sea, que vayas al cine, al restaurante, al súper, evita tomar los refrescos. Realmente yo lo veo como veneno para el cuerpo. Así que a la siguiente optemos por un refresco natural y vino a los refrescos. Es más, la voy a abrir. Hasta suena como una coca normal. Siguiente comida es la avena instantánea. La avena instantánea es una comida muy popular y yo en un tiempo pensé que esta avena era saludable, que realmente estaba consumiendo algo saludable. Y sí, voy a decir que consumir esta avena va a ser mucho mejor que consumir un cereal alto en azúcar. Pero si volteamos esta comida y vemos la cajita nutricional, podemos ver que dice tiene avena, tiene azúcar, saborizante natural y sal. Ahora el problema con esta avena es el azúcar, obviamente. El azúcar extra añadida que no queremos. Una opción muchísimo más saludable, que es de mis comidas favoritas, es la avena. Así solita. Las hojuelas de avena. Esto solamente tiene avena, es el único ingrediente. No contiene azúcar añadida. Y tú le puedes poner el azúcar que tú quieras de fuentes naturales. Le puedes poner stevia, le puedes poner fruta. Aquí en mi canal tengo muchas recetas de avenas, de avenas reposadas. Y no es instantánea, pero la puedes preparar con anticipación. Incluso si le pones agua, en 5 o 10 minutos va a estar lista. Puedes comprar el avena, que es como quick oats, que básicamente está como más triturada y se cocina más rápido. Y ya vas a tener una avena instantánea. Incluso podría hacer un video aquí en mi canal de avenas instantáneas que ustedes puedan preparar con anticipación. Y de esa manera ya no necesites comprar estas avenas, que sí, tienen diferentes sabores, pero el azúcar hace que se haga muy adictivo. Y es por eso que le ponen azúcar a estas comidas. Le ponen azúcar a todo. ¿Por qué? Porque el azúcar es muy adictivo y porque quieren que sigas comprando y comprando y comprando más de eso. Pero una vez que empiezas a comer alimentos reales, enteros, y te empiezas a quitar esa adicción que tu cuerpo tiene al azúcar, vas a ver que se te van a empezar a antojar alimentos saludables y vas a tener menos antojos por el azúcar refinada. Así que aquí gana el avena natural y pierde el avena instantánea. Ahora, estás tratando de comer saludable y dices, ay, me voy a comer una ensalada. Hoy me voy a comer lechuga y verduras. Pero luego le pones un aderezo comprado en el súper y piensas que este aderezo es muy saludable. Dice balsámico, tiene 60 calorías, 4 gramos de azúcar y se ve como si es algo muy saludable. Pero lo volteamos y vemos realmente que tiene. Y tiene agua, vinagre, tiene azúcar, tiene aceite de soya, que es un aceite vegetal procesado, que no queremos ese aceite. Un dato que te quiero dar. Cuando estés leyendo las tablas nutricionales, los primeros ingredientes que veas listados va a ser lo que más contiene esa comida. Y por ejemplo aquí tiene, contiene 2% o menos de aceite de oliva, saborizantes natural y otras cosas para conservar lo que se conserve por más tiempo. Así que tú puedes estar comprando esto pensando que es aceite de oliva con balsámico y ya, pero lo volteas y ves que tiene muchísimas más cosas. Y hacen esto porque reduce el costo de producirlo y le pueden ganar más dinero. Lo mejor que puedes hacer para tus aderezos es hacerlos en casa y realmente no necesitas muchos ingredientes. Puedes usar el aceite de oliva, que es el mismo aceite que vas a usar para cocinar, y también le pones vinagre de balsámico. Y este lo volteamos y solamente contiene vinagre de balsámico. Y este lo volteamos y dice wine vinegar, que es vinagre de vino, contiene grape must, que el grape must es básicamente el jugo de la uva, pero contiene todo de la uva. O sea, tiene lo de adentro de la uva, la cáscara de la uva y también la semilla de la uva. Entonces es muchísimo más concentrado y es por eso que el vinagre de balsámico tiene un sabor tan fuerte. Como pueden ver, me gusta mucho porque lo uso bastante. Solamente tiene esos dos ingredientes. Le pones aceite de oliva, vinagre de balsámico, un poquito de sal, pimienta y listo. No necesitas más. Un aderezo súper fácil que puedes hacer en tu casa. Lo puedes poner en un frasco para tener por varios días y ya solamente se lo echas a tus ensaladas. Y te evitas todos esos químicos y rellenos que le ponen a los aderezos que compras en el súper. No todos. Hay unos supermercados, obviamente, donde encuentras productos más naturales y mejores opciones, pero yo recomiendo a lo personal hacerlo en casa porque tú sabes exactamente la calidad de ingredientes que le estás poniendo a tu aderezo. Así que en esta ocasión, gana el aderezo hecho en casa y pierde el procesado. Otro ingrediente es la peanut butter, la mantequilla de maní. Antes de yo aprender a leer las etiquetas nutricionales, realmente no pensaba en eso. Decía como que, ay, pues la crema de maní es algo saludable, solamente maní triturado. Pero aquí lo volteamos y dice que el segundo ingrediente de esta comida es azúcar. Tiene aceite vegetal y esta es una mantequilla de maní que compré en una tienda donde compras todo a granel y el único ingrediente que contiene es cacahuate. A veces tenemos que solo tiene cacahuate y sal y esa también es una buena opción. Así que la siguiente vez que vayas al súper, evita este mantequilla de maní que contiene azúcar y aceite vegetal y opta por la más natural. Típico que te haces un sándwich de mantequilla de maní y también le pones mermelada. Ahora, puedes pensar que la mermelada es un alimento saludable porque dices, ay, nada más tiene fresa. Pero lo volteas y dice, fresa, high fructose corn syrup, que es un azúcar altamente procesada y ácido cítrico. Así que básicamente estás consumiendo pura azúcar. De hecho, contiene 12 gramos de azúcar por una cucharada, por solamente una cucharada. Y este lo vemos y tiene fresa orgánica, mora azul orgánica, frambuesa orgánica, zarza mora orgánica y chía y miel de abeja. Así que está endulzado con miel de abeja. Y la miel de abeja contiene antioxidantes y propiedades antimacrobiales que son excelentes para tu sistema digestivo, para tu salud, refuerza tu sistema inmunológico. Y la chía es lo que le da esa consistencia que le da a la mermelada que esté espesa de una manera natural. Así que siempre opta por comprar la mermelada que sea más natural a la procesada y fíjate bien qué ingredientes tiene. Si contiene high fructose corn syrup, ya está mal. Ya no quieres eso, no quieres eso en tu cuerpo. Ok, así que aquí tenemos esta mejor opción que solamente son moras endulzadas con miel y esta pierde porque tiene high fructose corn syrup que es un azúcar altamente procesada. Ok, y otra cosa es que todos los ingredientes son orgánicos y este probablemente sea genéticamente modificado. Otra razón por qué no queremos este en nuestro cuerpo. Y bueno, ya concluimos la parte 1 de este video. A continuación, parte 2, vamos a estar viendo más alimentos, así que no te lo pierdas. Suscríbete aquí abajo si no te has suscrito, es totalmente gratis y no olvides prender la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el siguiente. Bye.